en este video voy a comprobar para que sirven las aplicaciones que aparecen en play store que se llaman sensor emf que detectan campos electromagneticos vamos a ver para que sirven realmente y para que no sirven y voy a comparar estas aplicaciones con una herramienta detector emf hace unos años hice un video sobre este tema que ha generado bastantes comentarios y quizas tambien un poco de confusion que quiero aclarar asi que en esta ocasion usare un movil actual un mi 11 con todos los sensores que suelen tener a dia de hoy un smartphone android y para comparar estas mediciones usare este dispositivo que ya use en el video anterior y que puedes encontrar en tiendas online medidores de este tipo similares por unos 20 euros de precio minimo y que miden en unidades microteslas y miligauss al igual que este que estais viendo emf viene de las siglas en ingles electromagnetic field que viene a ser campo electromagnetico estos aparatos miden los campos que se crean cuando pasa la corriente eléctrica por un cable y estas mediciones que se muestran pueden llegar a ser muy distintas si el cable eléctrico tiene consumo eléctrico lo que viene a ser mas amperios mas intensidad de la corriente es decir que si el cable lleva electricidad pero no hay aparatos funcionando el sensor no detecta campos electromagneticos si alejamos el sensor del cable por norma general a unos 50-60 cm de distancia no hay un campo electromagnetico que se pueda detectar esto ocurre en baja tension en alta tension la cosa cambia y puede llegar a medir campos electromagneticos incluso a 20 metros de distancia pues son lineas con miles de voltios que generan un campo enorme si pones en playstore emf ya te sale emf detector de fantasmas incluso en tiendas online mucha gente pregunta si estos aparatos emf detectan fantasmas yo la verdad no se en que unidad de medida se miden los fantasmas lo cierto es que este tipo de aplicaciones tiene varios usos interesantes y no me refiero a detectar fantasmas sino que es capaz de detectar imanes a una distancia de mas de 50 cm lo que pasa que no hay que hacerle caso al numero que pone porque pone 40 microteslas y eso es muchisimo sino que tendremos que observar la diferencia que hay entre el numero que suele marcar y la subida que muestra al acercar algun iman y de hecho al iniciar la aplicacion por primera vez te lo pone que esta buscando el sensor magnetico del telefono otra utilidad mas interesante aunque se le puede sacar es la de detectar metales ademas es incluso mejor y los detecta a mas distancia que muchos aparatos detectores que venden a bajo coste asi que no hay que confundir campo magnetico que es lo que detecta esta aplicacion con campo electromagnetico que esta aplicacion no los va a detectar porque el telefono no tiene un sensor de campos electromagneticos y los numeros que muestran van aleatoriamente cambiando y los campos electromagneticos como veis no influyen en la medicion ya sabemos que podemos hacer con estas aplicaciones y aparatos de deteccion emf pero hay mucha confusion sobre este tema asi que teniendo en cuenta los comentarios del video anterior voy a aclarar que no podemos medir no podemos medir las radiaciones que genera cualquier antena de transmision de datos ya sea un router wifi o cualquier antena por ejemplo la antena de nuestro telefono al realizar una llamada no crea cambios en la lectura ni en la aplicacion ni en el detector por lo tanto las antenas de telefonia tampoco las detecta en los aparatos de medicion emf poner un iman al lado interfiere con los sensores que dan una lectura erronea asi que no vale para medir campos magneticos y como veis tampoco detecta metales los cargadores inalambricos que estan ahora tan de moda si que generan un campo electromagnetico pero a una distancia muy muy cercana y ya veis que solo es detectable a varios centimetros de distancia bueno pues espero haber aclarado para que sirven estas aplicaciones y aparatos emf nos vemos en el proximo video